Saliendo del metro en mitad sobre calzada de traspas nos invitaron a probar en flamingo café y a pesar de la lluvia ahí llegamos Y te explico, la verdad es que este lugar lo disque más relevante que tiene son unos spots para que las morrillas se tomen sus fotos para insta Pero los spots están muy equis, a mi si se me hicieron feos, están medio gachos Y la neta es que lo digo así porque seguramente hay gente que quiere conocer este lugar por spots bonitos y no lo son En la comida probé unas mollepizzas en 90 pesos y un frappe de taro en 100 pesos Del mollepizza, si sabía pizza, no tengo queja con el sabor pero wey, o sea no era mollete, no traía frijoles Y por 90 pesos te armas una pizza entera en Little Caesars Luego probamos el frappe de taro en 100 pesos y la neta es que yo creo que por ese costo deberían de darte algo más grande y no estaba tan bueno Luego probé una concha con cochinita en 100 pesos y lo mismo, la cochinita estaba muy seca y la concha ni siquiera sabía fresa Continuamos luego con un frappe de red velvet con trocitos de pastel y la neta estaba exageradamente dulce wey, me empalagó horrible Y luego esta pizza wey, que o sea, esa cosa no es una pizza, costaba 90 pesos, parecía una sincronizada o un sope La neta eso fue yo creo lo peor que probé Este lugar abre todos los días de 10 de la mañana a 8 de la noche y yo no volvería a ir jamás